Una buena cosecha ¿Crees que en verdad puedes salvar a la hacienda tú solo? Necesito dinero, Franz ¿Listas? Para aprender a ser felices en la cama Tú no sabes nada de sexología Soy experto en sexo tanto ¿Quieres un amigo a la carta? Bien que esté contigo cuando esté sola Les presento a Peter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!